Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, por el título del video ya se pudieron dar cuenta de dónde vamos. Vamos a Costco, una de mis tiendas favoritas en realidad, porque ahí te encuentras de todo. Comida, electrodomésticos, sorpresas, porque, bueno, hasta diamantes se encuentras en Costco. Literalmente diamantes. Entonces, vámonos a Costco, vamos a ver qué tienen de nuevo. Y, bueno, ¿quién se queda conmigo hasta el final del video? ¡Vámonos a Costco! Bueno, miren, ya entramos a Costco y les voy a decir, yo traigo unas cositas para regresar. ¿Sabían que una de las cosas buenas de Costco es que si pierdes el recibo, no importa, con tu tarjeta de miembro llegas aquí a Regresos o, bueno, Customer Service y no necesitas el recibo. Ellos te localizan por medio de tu tarjeta de miembro. Un punto muy bueno a favor de Costco, ¿no lo crees? Entonces, voy a devolver esto y luego ya entramos a la tienda. Bueno, miren, ya entramos aquí a Costco y estos rastrillos son súper buenísimos. Tienen un descuento de 5 dólares, te salen el 19.99. Y, de hecho, son muy buenos hasta para los hombres, ¿eh? Porque si tienen la piel sensible, esto se los recomiendo. De este otro lado está el clásico Gillette, miren, vean. Y también tiene un descuento de 5 dólares. O sea, que si te costaban 44.99, ahorita están por 39.99. También muy bueno. Y, vean, tiene 16. Ah, 16. Es el que le pones ahí el repuestito. Y de este lado, miren. Un protector solar y parece ser que es en aerosol. Así es muy práctico, ¿eh? Me encanta este tipo de protector solar. Y miren esto lo que tienen acá, ¿eh? Para nuestros niños, para que se diviertan. Que el año pasado no se encontraba ni una alberca, uno. Ni en línea, ni en ninguna tienda. Y ya, miren, aquí en Costco ya encontramos estos resbaladeros. Para colocarlos en la yarda y para que los niños ahí disfruten de este verano. Miren, vean. Por 99 dólares. Ahí están las medidas. Parece que son 26 por 4. Bueno, pues una muy buena opción. También este de acá. Este ya para si tienes piscina muy grande. O si vas a ir a un río o al mar, ¿verdad? La playa. Bueno, para limpiar nuestras albercas. Yo no tengo alberca. Quisiera tener. Y hay un límite de 3. Vean esto. Bueno, vamos a ver qué más tienen de este otro ladito. Bueno, miren las pijamas. Por 14.99. Muy suavecitas. Una textura muy agradable. Y esta es de pantalón. Pantalón largo. Uy, súper a gustita. Sí. La verdad es que sí, sí. El precio está muy, muy bien. Muchas veces mucho mejor que ni siquiera en una Rose. Y claro, de mejor calidad. O bueno, aseguramos que la calidad es un poquito mejor, ¿verdad? Porque en ocasiones, pues, no encuentras todo en una Rose. Eso. Ya ven. Miren esta de acá, ¿eh? De Disney. Y este es en Chorcito. Y vamos a ver el precio. 16.99. Y miren, la tienen en gris. En moradita. Y esta otra también. Muy linda. En verdecito. Vamos a ver qué más tienen de este otro lado. Bueno, creo que yo ya les había hablado de esta marca de Proform. Fíjense que hace muchos añitos, una persona que yo conocía por medio de un club de salud, me iba a llevar a Home Shopping Network a hablar de cómo yo había bajado de peso, también haciendo un poco de ejercicio. Y en aquel tiempo, recuerdo que habíamos comprado una caminadora. Yo tenía una elíptica. Ahora tengo una elíptica diferente, mucho mejor. Pero, ¡osh! Le he flojeado mucho al ejercicio. Bueno, lo que les quiero decir es que Proform es una marca buenísima. Si buscan algo, algún aparato para hacer ejercicio, este Proform, que es de los mismos estos de Nordic Truck. Buenísimo. Y miren, tienen esta otra por 799 también. Y la de aquí por 859. Bueno, muy, 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 muy buena esta marca. Y por si quieren una caminadora, bueno, pues ya saben que aquí en Costco. Miren estos conjuntitos para niña. Son dos blusitas. Son tres piezas, dos blusitas y las mallitas por 19.99. Es de la marca Adidas. Aquí está esta otra. Miren la combinación como más veraniega. Más veraniega. Vean qué hermoso. Este es súper bonito, ¿eh? Este me encantó. Por 19.99, pues 20 dólares, ¿verdad? Ya ven. El centavito ese que nos engaña. Y acá tienen para niños. Perdón que a veces no les enseñe los de niños. Es que como tengo niña yo ahorita, pues, estoy siempre nada más mostrándolo de niñas. Y vean, este es con su chores. Muy bonito. A ver, déjenme se los enseño de este otro lado. Vean. Con su choresito. Este sí, este, trae las dos camisetas. Y el chores, muy lindo, miren, muy lindo también. Y acá está el otro en color más veraniego. Miren, verde, gris. Vamos a ver el color del choresito. Oh, muy bonito. Miren, véanlo. Muy lindo. Bueno, vean esto. 12.99. ¿Y qué son? Bueno, son todos estos vestidos para niñas y también para niñas más grandecitas, ¿eh? Porque la talla extra grande que tienen aquí está muy grande. Y esta tela está muy, muy, muy bonita. Y son largos. Vean, están muy lindos. Y creo que también lo hay en azul de este mismo estilo. Veanlo, sí. Aquí está el azul, es el morado, el azul y el rosa, que también está precioso por 12.99. Vean, un precio excelente, la verdad que sí. Bueno, y vean esto. Vamos a la playa, ¿verdad? Vean esto. Todos los trajes de baño. Creo que tienen estos, este, lo que es el protector solar. Normalmente así los hace Costco. Pero vean esto que me encontré. Son reversibles. Reversibles. Algo padrísimo. ¿Por qué? Le das la vuelta al traje de baño y del otro lado, vean, rayitas. Uy, están padrísimos. Vamos a investigar bien qué es lo que trae. Bueno, trae uno, dos y todos reversibles. Tres. No sé si la blusita también. No, la blusita no. Son los calzoncitos. Miren, cuatro piezas. Y vamos a buscar el precio de este. Vamos a ver. Parece ser. No creo que sea ese. Este va a ser el traje de baño. Calvin Klein, Calvin Klein. Los de Calvin Klein. Estos no son Calvin Klein, son de la marca Spiro. Ahorita vamos a ver qué precio tienen esos. Miren, los Spiro de damas cuestan 19.99. Y bueno, pues es una tela más resistente. Muy bien. Vean. Spiro tiene su forrito. No es nada más este, la telita que muchos, muchos trajes de baño nada más hacen la telita y no le ponen forro. Pero pues es importante que tenga forro. Vamos a ver. De este otro ladito, ¿qué es lo que están? Están estos vestiditos. Pero no encuentro el precio. Estos vestiditos están muy lindos. Miren, miren. Creo que la talla más grande aquí es talla 5. Y en estos de aquí. No, miren. Talla 7. Ya le vi. Muy bonitos. Vean este rayadito. Esta tela está muy linda. Muy bonita. Y este de acá también. Este ya lo había visto yo en una ocasión que vi. Todavía lo tienen y se me hace muy, muy, muy lindo. Estos sí son de la marca Calvin Klein. Y acá siguen otros veraniegos. Miren, vean. Para la playa. Para simplemente poner nuestras niñas. Ahora en el verano y que andan resquesitas, ¿verdad? Y aquí están. Miren, estos vestidos son de 12.99. Todos estos de aquí. Todos estos. Y, bueno, menos el de Calvin Klein que ya les enseñé. Ahí hasta el espiro de 12.49. Que es lo que andábamos viendo. Que estábamos checando. Sí, miren, vean. Son los de... No alcanzo a ver las piezas. Sí, miren. De cuatro piezas por 14.99. Tienen un descuentito ahí. Sí lo ven. Están perfectos, ¿eh? Son estos. Los que les acabo de enseñar. Ay, perdón. Ahora no puedo hablar. Están muy padres. Esto de que sea reversible. Me encantó la idea. Guau, claro que sí. Perfecto el precio, ¿eh? La verdad que sí. Miren, quiero enseñárselos para que los vean muy bien. Están, pero sí, muy, muy bien. Se los digo porque yo he estado buscando trajes de baño. Y los precios completamente diferentes. Solo que esta talla, pues no, no me sirve, lamentablemente. Bueno, miren, y se siente que ya es el verano. Espero que me escuchen, ¿eh? Ya me bajé un poquitito aquí, me acomodé la mascarilla. Porque a veces no me escuchan por la mascarilla y se oye más bajito. Bueno, les digo que siguen con las cositas del verano. Vean estas qué lindas, ¿eh? Saliditas de baño. Estas están por 14.99. Vean qué hermosas. Con sirenitas ahí. Con este, tortuguitas, toda la cosa. Y estas para los niños, vean nada más. Súper lindas. Y acá están estos otros trajes de baño de tres piezas. Vean, también muy bien. Con su gorrito. Y faldita chores. Porque me imagino que es faldita chores, ¿sí? Vean esto qué lindo. Y también por 14.99. Este sí, creo que, miren, vean. Tiene ahí hasta el sello de que esté recomendado por la asociación, la fundación, perdón, de cáncer en la piel. Vean. Súper, súper bien que están estos trajecitos de baño. Pero, híjoles, la verdad que sí, miren este otro moradito, vean. Qué hermoso, vean allí, muy coquetito. Los colores están bellos, muy, muy, muy bonitos. Y acá está otro para niños, vean. Colores también muy bonitos de dinosaurios. Vean esto. Hombre, está genial. ¿Cuántas piezas son aquí? Ay, no, es que yo agarre doble. Pero sí, sigue siendo lo que es la camisetita, el chores y el sombrerito. Vean, para que no se queme su carita. O la cabecita, ¿eh? A veces también se queman los niños la cabecita. Se van muy peloncitos del cabello. Así es que, bueno, miren. Aquí están estos trajes de baño por 14.99. Muy, muy bien. Vamos a ver qué más tienen. Miren estos, estos vestiditos de 12.99. Vean. Bueno, este es como un, ¿qué les digo? Como un, ay, como le, bueno, mameluquito no, porque es raboncito. Pero vean qué hermoso. Y este otro también está muy, muy, muy lindo. Te viene saliendo como a 6 dólares la pieza porque son 2 a 12.99. Vean este de acá. Este también está muy bonito. Súper lindo. Y acá están los niños. Vean, para los niños. Vean. Uy, qué hermoso. Estos colores me encantan. Me encantan en los niños. Estos tonos están súper bonitos. Miren, ven ese precio de 6.97. Bueno, pues se trata de Union Buy, de estos chores. Ya es un precio muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Notan esa estrellita que tiene allí el letrero donde está el precio. Bueno, significa que está en descuento. Normalmente no se ven esos precios en ropa aquí en Costco. Y eso significa que está en descuento, que ya va de salir este producto. Así es que es una muy buena opción. Por 6.97. Claro que sí. Bueno, y seguimos con todo, todo, todo lo de verano. Y aquí está la marca Lucky Brown. Miren, vean. Y son también dos piezas por 12.99. Miren qué bonitos están. Este de niña. Vean nada más. Qué lindo. Qué veraniego. Uy, súper bonito. Y acá está este otro. Vean, la bolusita blanca. El chorcito. Miren. ¿Cuál les gusta más, eh? Bueno, los dos se me hacen muy lindos. Pero creo que mi favorito es el azul. Y acá está para niños. Miren, para niños. Con el chorcito como terracota, medio acoralado. Muy, muy lindo también. Y pues el precio magnífico. Acá está este otro. Ya todos un poquito más oscuros. En azul marino con gris. Y el chorcito azul marino. Muy bonitos. Por 12.99. Bueno, miren, vean esto. Mi esposa se compró un sombrero para el sol. ¿Qué le costó, pues? Más dinerito. Y este de aquí por 14.99. Créanme que no le pide nada. Está muy bonito. Creo que este tiene protector solar. Me imagino que sí. Vean esto. Sí, vean. Tiene ahí un 50 de protección. Y tiene para que te detengas los lentes. Bueno, tiene para que te lo ajustes. Entonces, me encanta, me encanta. Por 14.99. Y también es una muy buena idea. Este, para un regalito de papá. Híjoles, sí. Muy bien. Y estos otros también están muy bonitos. Vean, por 14.99. Este colorcito está muy bonito. Y también está el gris. Muy, muy bonito. Y bueno, acá ya los calzoncillos para hombre. Miren, esta marca. 12.99. Esta marca, déjenme ver si es lo de ellos. Bueno, no, no, no. No, no estoy completamente segura. Pero sí, sí salen muy bien todo este tipo de calzoncillos para hombre. Vean. Oigan, y vean este por 20 dólares, ¿verdad? 19.99. Este Hello Kitty. Vean, este almohadón gigante decorativo. Uy, no saben qué suavecito está. Está grandísimo. Y están muy, muy bonitos. Vean, está este. Bien, rosita. Vean, vean a la Hello Kitty ahí ya. Queriendo nadar ahí. Que no se metió a la alberca. Y esta otra tomando el sol. Miren, con sus lentes. Están súper lindos. Para un regalito, miren. Están hermosos. Bueno, miren, ¿a quién le pasa como a mí? Que aunque hace mucho calor, a veces tenemos con un poquito de frío. No sabemos qué usar. Bueno, pues están estas sudaderas de la marca Puma por 14.99. Vean esto, vean. Están súper bonitas. Las hay en este color muy lindo, coral y en negra. Está súper suavecita. Se antoja, se antoja de verdad comprarla, usarla. A mí me encanta esta marca, la marca Puma. Y vaya que sí, valen mucho la pena. Vean. Por 14.99. Y hasta hay un límite ahí de 10. Que no se lleven más de 10, ¿verdad? Muy, muy, muy bonitas. De este otro lado, miren lo que me encontré. Otras pijamas, pero con un diseño un poquito diferente. Y estas son tres piezas, miren, vean. Es el pantaloncito, está la camiseta y el shorts. Entonces, son tres piezas por 19.99, una calidad. Esta calidad es la ideal para dormir, la verdad. Y no se fijen, se me cayó una uña. Hoy, apenas ahorita iba entrando a la tienda. Y la hay en este colorcito, miren, vean. También muy linda en este color. Como aqua, azul, cielo, no sé, no sé cómo. Quizás es como un verdecito, ¿verdad? Un verdecito muy linda en este tono también. Por 19.99. Bueno, miren, están estas otras, que son falda shorts. Y estas, lo que te prometen es que vas a estar fresquecita, fresquecita. Miren, vean, aquí está el shorts. Estás muy a gustito, muy protegida. Y se ve como si traes una minifalda, pero en realidad traes un shortsito. Y están muy bonitos los colores. Vean, en este moradito que acaba de dejar ella aquí. Este otro como ha tintado. Y este en negro. Y este como un color. Bueno, en la cámara yo lo veo como gris, pero tiene un poquito como verdioso. Y vean, tiene un descuento de 3 dólares. Te salen a 10 dólares. 9.99, vean. Eran de 12.99 menos 3 dólares. Pues ya, a 9.99. Sí, están muy lindas para esta temporada. Ya del verano. O para llevártelas a tus vacaciones, ¿verdad? Hasta para la playa. Están muy lindas. Bueno, miren lo que me encontré de este lado. Estos pantalones. Los pull on pants. Así como facilitos de poner. Significa pull on. Así como que pum, te lo subes rápido. Muy cómodos. Estos pantalones son de los que a veces. Las mamás necesitan. Y no los encuentras. Bueno, pues aquí están en Costco. La tela súper suavecita. Muy, muy cómoda. Y por 12.99 se me hacen muy bien. Están de este otro lado las mallas. Y están por 14.99. Miren, vean. Están también muy, muy bien. Y hay en este color como tinto, como color uva. Y están bueno, bueno, bueno. De muy buena calidad. Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Así es. Bueno, miren. Aquí está de hombre. Estos chorcitos muy cómodos para que estén en casa. Tienen dos piezas por paquete. Y vean el precio. Por 9.99. No, 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 espérenme. No. Son Eddie Bauer. Y son de 16.99. Bueno, pues muy comoditos. Son de esta tela de camiseta. Muy, muy, muy cómoda. Y también están las camisas. Y la camisa es Eddie Bauer también. Y esta sí tiene descuento. Miren, vean. Esta tiene 5 dólares de descuento. De costar 14.99. Te salen a 9.99. Y son dos también. Miren los colorcitos. Y están muy, muy cómodas. Como para estar ahí en casita ya relajados. Miren, vean. Muy buenos precios. Bueno, miren. También ya me encontré estos chores de aquí para hombre. También tienen un descuento de 4 dólares. Vean. Te salen en 10.99. De costar 14.99. Y miren las indicaciones de chores. Son stretch. Tienen este un peso muy ligero. Eso es verdad. Y dice que se seca con facilidad. Dice que tiene 4 formas de este, de estiramiento. Sí, sí se sienten muy cómodos. Son stretch. Porque también los hombres batallan, ¿eh? Con eso del stretch. No nada más las mujeres buscamos la telita stretch. Sí, están muy bien por 10 dólares. Bueno, 11 dólares. 10.99 y acá está en otro colorcito. También muy bonito. Y de este otro lado está. Fíjense que la cámara se ve como verdioso. Pero en realidad son negros, azul, gris y este color como khaki. Están muy, muy, muy bien. ¿Qué cuestan estas? Mira, esta cuesta... ¿10 dólares me dijiste? 9.99. 9.99. Miren, vean. ¿Cuál les gusta más? ¿La azul o la grisecita? A ver, la gris, David. Bueno, pues yo digo que la gris, David. ¿En serio? Sí. ¿A ti te gustaba el azul o qué? No. Bueno, pues ese es tu regalo ya, David, el Día de los Padres. Claro, porque me llevo el azul. Miren estos pantalones de la marca ISOC. O bueno, ¿cómo se pronuncia? Yo así lo pronuncio, ISOC. Y si ustedes, pues, no entienden tampoco así como yo lo pronuncio, lo estoy pronunciando mal, es ISOC. Pero bueno, ya le están viendo aquí ustedes la marca y ya sabrán cómo se pronuncia. Estos pantalones están por 19.99, su precio normal, y tienen un descuento de 5 dólares, que salen en 14.99. Y la verdad es que están muy bonitos, ¿eh? También son stretch. Y me encanta que ya no vengan ahí los pastelitos más modernitos. Y tienen esa telita stretch que la verdad es que se agradece. Claro que sí, como les digo, no nada más los hombres sufren. ¿Y ese cuánto cuesta, David? Ese que tienes ahí enfrente. Ah, ¿es este mismo? Sí. Ah, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Viene mucho bajo y abajo. Ah, sí. Viene como flojito. Y a mí no... Y te gusta un poquito más... Muy altos. Más entalladito. Más entalladito. Sí, sí, sí. Comprendo. Bueno, pues ahí se los dejamos para los que les agrade. Está muy lindos, ¿eh? Muy linda la tela. Miren, esa es Phil, la verdad, David. Y yo le miré que tiene así como grabadito por la parte de abajo. A ver. Sí, está muy bonito. Creo que 12 dólares, ¿no, David? 14. Ah, 14. Este sí, papá. Este, Chueco, el logo. Este sí. Muy, muy bien. Este sí, papá. Este sí para papá. ¿Qué tal? Todo quieren para papá. Miren, vean. Todo para papá, todo para papá. ¿Vean? ¡Guau! Muy bien. Oh, no, doctor. Vámonos. Agarra un libro, corre. Miren, ahora todo está casi para caballeros. Miren, vean. Porque, como dice, ya entramos a lo que es ya este, el mes de los padres. Entonces, hay que estar listos con nuestro regalito. Pues ya, 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 ya. Hay que fijarnos bien que les vamos a comprar. Y están estos Puma, miren, están en azul marino y en negro. Vean el precio. Por $24.99 y hay muchas, muchas tallas. Porque muchas veces lo que decimos, ¿verdad? Ay, pero no hay ni talla. Miren, y aquí está la que les acabo de enseñar en $12.97. No eran $14, como dijo mi marido. Y están en azul marino y en blanca. Muy lindas. También están las sandalias. Vienen, vean. Son unisex. Y son estas de la marca Champion. Estas súper cómodas y son ajustables. Vean. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque aquí todos somos diferentes de banchor del cuerpo. Y ven, acá están los Skechers. Que me encanta esta marca, ¿eh? Y vean, qué bonito este estilo para hombres. Por tan solo $29.99. Y les digo que sí. Porque, mira, si tú vas a la tienda de Skechers, nunca te los harías en ese precio. No sé qué ocurre. No sé qué pasa. Pero aquí es en donde yo siempre me los encuentro más económicos. Y miren, acá están estos otros de fila por $24.99. Muy ligeros, ¿eh? Muy ligeros. Gris, negro y rojo. Me recuerdan como de Spider-Man, ¿no creen? Bueno, vamos a ver qué más está de este lado. De este lado tienen adidas de mujer. Sí, adidas de mujer por $24.97. Y están muy bonitos. Véanlos. Muy bonitos que están, la verdad. Y están estas otras sandalias de la marca Kianzi. Miren, vean. Uy, bien comoditas. Muy lindas. Vean, muy prácticas. Por $14.99. Y las hay en negra y las hay en color café y khaki. Muy, muy bonitos. Miren, vean estos. Aquí están estos Pumas. Muy bonitos. Por $24.99. Imagino que sí son estos. Porque acá están estos otros. Que a mí este diseño así, sin cintas, me encanta, ¿eh? Yo vivo en este tipo de zapatos, la verdad. Están muy bien de precio. Vean. Yo, de hecho, los he visto un poquito más caros. En lo que es TJ Maxx, Macy's, Burlington. Un poquitín más caro. Y vean, pues aquí ya te los encuentras. Y súper bien. Y ven esos de $14.99. Los que dicen flojos. Bueno, pues se refería a estos. Aquí los tenía a un ladito. No me había dado cuenta. Son estas sandalias para caballero. Miren, vean. Las tienen dos colorcitos. Y estos son los flojos. Por $14.99. Miren estas sudaderas. Vienen dos. Ya les digo que a veces como que necesitas una sudaderita. Muy legerita. Muy fresca. Aunque sea en verano. Y vean, son dos por $19.99. Una es en color grisáceo. Y la otra en este color como palo de rosa, ¿verdad? Como rosa viejito. No sé cómo le digan. Y también las tienen en negra con gris. Entonces, bueno, hay para elegir. Y me agradan, me agradan mucho estas, ¿eh? Por $19.99. Bueno, vean esto. Están estas las sandalias adidas. Por $14.99. Miren las que bien. Muy suavecitas. Muy prácticas. Miren, yo amo, amo, amo esta clase de pantalón. Y también mi hija. Son una especie de licra en yogur. Muy, muy, muy agradable. Y el precio me encanta. Miren, $11.99. Y duran, uy, muchísisísimo. Así es que estas se vienen conmigo. Bueno, miren, quiero hablarles de estas gotas. Son las Bausch & Lomb. Son de $27.99. Van a decir, ¿qué tan carísimas? Bueno, sí, están caritas. Pero, ¿qué creen? Valen la pena completamente. Yo, este, soy de ojos muy delicados. Uso lentes de contacto. Y, este, el momento, los ojos siempre los traigo muy rojos. Y estos, créanme, que con una sola gotita por ojo, en el momento, ya, así, blanco completamente. Y, de hecho, aquí, miren, aquí en la portada lo pusieron muy leve. No, no, a mí se me pone rojo, 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 rojo. Y, con estas, estupendo. Una, una de estas botellitas en Target. No les quiero mentir. Pero, creo que anda un poquito más arriba de los $20. Entonces, estas están un poquito más grandes. Y, sí, es una de mis súper favoritas. Y, pues, esta se viene conmigo. Bueno, miren, muchas veces me preguntan, ¿qué echarle el jugo verde? Bueno, hasta un puñado de este, del Spring Mix. Porque trae de muchísimas, este, verdes. Vean esto. Entonces, esto también es ideal para el juguito verde. Y aquí está en un precio súper, súper accesible. Solo que yo necesitaba unas cositas de aquí. Quise entrar también aquí para mostrarles. Aunque este videíto parece más como que de ropa, ¿verdad? Pero, bueno, estas están súper bien. Ya sea para ensalada o para el juguito. Excelentes. También esta es, también en por $5.49. Es una libra y media. Vean. Power Greens. Miren, como verdes, poderosos. Aquí tenemos muchísimas también. Tenemos el Baby Kale. Que a mí me gusta mucho el Kale en Baby. Porque como que no es tan amargoso. La Baby Espinaca. Y la Baby Choc. Que en este momento, no recuerdo cómo se dice en español. A ver si alguien sabe que me lo deje por ahí. Y esta también está ideal para sus juguitos y para las ensaladas. Pero a mí me encanta. En juguito está claro que sí. Y, bueno, miren lo que estamos agarrando aquí. ¿Qué es esto, David? Es agua mineral, ¿no? Sí, es agua mineral. Sin azúcar. Con un poquito de sabor. Sin azúcar. Sin calorías. Es la mejor bebida. Es la Waterloo. Sí, bueno. En lugar de un refresco, ¿verdad? Claro que sí. Y tiene un descuento de dos dólares. Miren, de $7.99 a $5.99. Ya mi marido ya llegó acá. ¿Cuántas echaste, David? Cuatro. Ay, ñañita. Bueno. ¿Listos? Vámonos. Bueno, miren. Ya me metí aquí a lo que es la zona de detergentes, de jabón. Yo estoy por hacerles una recetita ahí de un jabón que yo preparo. Pero, santo Dios. Es que han pasado muchas cosas. No se los he podido grabar. Pero espero en Dios hacérselos inmediatamente. Inmediatamente. Bueno. Vean estas. Estas son las toallitas. Ya saben. Que le ponemos ahí a la secadora. Es como el suavitel, ¿verdad? Y queda la ropa súper linda. Súper suavita. Oliendo delicioso. Se tiene un descuento de 2 dólares. Son de 9.79 y están por 7.79. Y vean. Es así. Viene doble la cajita. Con 160. Entonces, son un total de 320 hojitas. Están muy, muy bien. ¿Y qué creen? Con estas también se limpian las puertas de madera. Quedan súper bonitas. Limpiecitas. Y oliendo bien bonito. Vamos a ver qué más tienen de este lado. Pero, miren, de este lado está lo que es el suavitel. Bueno, yo le digo suavitel, pero no, 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 no. ¿Cómo se dice? Por favor, por favor. Es, pues, es acondicionador de telas. Esa es la palabra correcta. Lo que pasa es que los que somos de México. Bueno, yo soy de Tepa, Tlán Jalisco, ¿verdad? Aunque yo haya nacido en California, pues, toda mi vida en Tepa. Y vean esto. Así se dice. Se dice acondicionador de telas. Y esta es de la marca de aquí de Costco. La marca Kirkland. Es la marca de ellos. Está por $8.99. Ahorita no tienen ningún descuento. Pero, aún así, está muy bien el precio. Acá está la clásica, el Downy. La marca Downy. Y está por $12.99. Estas son de $244 lavadas. Y estas de acá son de $220. Entonces, sí son un poquito más. Pero, la verdad es que los dos están muy bien. Yo siempre compro el que me encuentro en descuento. Es la verdad. Y está este de Lysol que yo, este, nunca lo había visto. Me imagino que es algo nuevo a partir de la pandemia. Que es de la marca Lysol. Y es un detergente para sanitizar la ropa. Miren qué bien. No lo había visto. Muy, muy bien. Miren, por $12.99. Está perfecto. Y acá está el Tide. Que, como les digo, no tiene descuento. Miren, por $27.99. $180 lavadas. Es este, el de la cajita. Y también es para lavadoras HE. Que son estas de las que se les abre la puertita. Así es la mía. Y, bueno, acá tenemos este otro. Es un detergente también de la marca de ellos. Aquí de la Costco. Pues recuerden que eso de Kirkland es la marca de Costco. Y este sí que es un gran bucket. Vean, por $15.99. Pero trae 200 lavadas. Ay, no hay pantalones. Este también es para lavadoras HE. De las que se abre la puerta de frente. Sí, sí saben, ¿verdad? Bueno, ya está el cloro. Vean, 3 de cloro. Yo necesito cloro. Creo que tengo que echar una cajita. Vean, vean, por $13.89. Y está muy, muy, muy bien. Este de aquí sí tiene descuento. Vean, tiene $4.00 menos. Está de $13.79 menos $4.00. Este sale a $9.79. Y es el cloro, espero, para la ropa. Ya ven que mucha ropa como que se te mancha. Y si le pones cloro te da miedo que se te quede ya viejita. Bueno, este sale muy bueno para nuestra ropa de color. Y a la vez ya desmancha. Miren, porque protege los colores. Y ahorita tiene descuentito. Miren, está por $9.79. Bueno, miren, aquí están estos. Ya de pasadita. Porque hay mucha gente y no quiero estar molestando a las personas de atrás. Aquí está el Thai. Miren, vean. Vean los precios. Chequen ahí. Una rapidita. Y estos son líquidos para la lavadora de trastes. O para lavar los trastes, ¿verdad? Vámonos. Miren estas toallas, ¿eh? Tienen un descuento de $3. Salen en $6.99. Y están muy lindas. De una calidad muy, muy buena. Están aquellas de allá, vean. De la marca Charisma o Carisma, ¿verdad? La medida es 24 por 36. Ya más grandotas. De estas como para llevártelas a la playa. Muy lindas, vean. Con colores ahí muy, muy de verano, vean. Todas estas. Este aceite yo lo compro. Es este aceite de oliva. Con este también frío y todo. Y toda la cosa. Miren, vean. Son dos. Enormes, enormes, vean. Por $21.93. Este está muy bueno, ese aceitito. Pero la verdad es que normalmente ya casi todo lo estoy cocinando con este. Con el de aguacate. Porque ya el precio ya se hizo un poquito más justo. Por $18.99. Ya está la botellota grande. Y normalmente, y en muchas ocasiones, lo tienen en descuento aquí en Costco. Y, bueno, vean este. El aceite de coco. ¿Cómo olvidarnos del aceite de coco? Fíjense que sea orgánico, que sea virgen. Y este, a mí me encanta tenerlo. Uno en el baño y otro en la cocina. Porque, pues, se usa para infinidad de cosas, ¿verdad? Ya tienen acá, miren, el aceite de canola. En $10.59. También en dos, vean. Doble, doble, doble. Estos gigantísimos. Que imagino que son como para restaurantes. Y este de aquí es limón. Dice que es orgánico. Por $7.99. Toda la botellota. Y acá ya pasamos a la sección de los sazonadores. Y yo necesito algo de aquí. Miren, recuerdan mi video, el más visto de mi canal, de cómo cocer frijoles en la Instant Pad. Si es la primera vez que ves mis videos. Bueno, yo no solamente hago videos de tienditas, sino también de recetas de la Instant Pad. Y estos son los frijoles que yo utilicé ahí en mi video. Miren, vean. Son estos. Son frijoles pintos. Y vean lo que dicen. Están triplemente limpiados. Triple limpieza. Y pre-lavados. Miren, vean. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino que son frijoles especiales como para restaurantes. Yo de todos modos les doy una enjuagadita con agua. Pero me encantan. Miren el precio. $13.99 por 25 libras. Y estos son los frijoles pintos que yo compro. Y cocino. Y que cociné en mi Instant Pad. En el videíto. Aquí les voy a dejar el video en la i. Ok. Bueno, toda esta sección aquí en los frijoles. Tenemos el arroz. Miren, vean. Este más solo. Y yo nunca lo he visto. Pero $13.99. Y está bien grandísimo. Vean. 20 libras. Yo compro uno que es jazmín. Déjenme ver si me lo encuentro. Este es arroz. El brown. El. Ay, Dios mío. ¿Cómo se dice? Arroz. Integral. El arroz integral por $15.99. Y son 15 libras también. Aquí sí te encuentras esto muy, muy, muy económico. Yo creo que acá estaba el basmati. Que es un arrocito diferente al jazmín al que yo compro. Pero también el precio está ideal. Miren, 20 libras por $16.79. Bueno, todo esto aquí es una sección de granos, de frijolitos, de arroz. Y no está el arroz que yo compro. Déjenme ver a ver si me lo encuentro. Voy a calarle. Bueno, aquí los voy a dejar un ratito para que chequen las cositas de pasadita. Dice mi esposo, mira, veanles la pasadita y que vean así rápido. Pero pues muchas de ustedes no van a saber ni lo que es, ¿verdad? Mira, este es caldo de pollo orgánico. Bueno, aquí seguimos en Cusco. Hay mucha gente el día de hoy, ¿eh? Mucha, mucha, mucha gente. Me gustan más estas que aquellas porque estamos de la derecha, está entre la tela. A ver. Sí, cierto. La voy a cambiar, ¿verdad? Oh, sí, sí, está mucho, muy bien. Y vean, por $12.99, de costar $16.99. $4 dólares menos de descuento. La vas a cambiar por la azul, ¿verdad? Vamos a devolverla a su lugarcito. ¿De dónde la tomaste? ¿Te acuerdas? Mira, cuítame, cuítame la bebé, déjame de llevarla rápido. Bueno, nada más va a cambiar la azul, ¿eh? Porque les digo que esta gris a mí sí me encantó, vean. Porque él la quiso comparar ahorita y vean. Está más bonita esta. Esta se me hace más finita, más linda. Ya, solo que mi marido, híjoles, no aguanta ningún tipo de camisa. Él quiere lo más fresco y lo más delgado posible. Pero bueno, va a llevar él allá la otra, la azul, y va a coger unas de aquí. Vean, sí está ideal el precio hoy. Muy, muy bueno. Bueno, no sé si les dije, pero es el paquete de dos. No me había dado cuenta. Sí. Sí, muy, muy bien. Bueno, pues ya. ¿Cuáles escogiste? Debe de esas. Muy bien, vámonos. Vámonos. Y bueno, yo creo que ya casi nos vamos, ¿verdad, David? Porque ya duramos muchísimo. Y como siempre... Pam, pam, pam. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pan vamos a encontrar. Aquí te encuentras muchos tipos de pans. De bueno más, de pan, de pan en Costco, ¿eh? Bien, les voy a dar una pasadita. No me voy a parar mucho a explicarles. Chequen los precios. A mí este, este se me hace súper bien. Porque son 3.39. Es el que normalmente me llevo para los chicos. Vean. Vienen dos. Vamos a ver. ¿Y las magdalenas? ¿O te lo quieres? Las morejitas. No quiero. ¿Una de las dos? No, pues las que tú quieras. Bueno, vamos a llevarnos estas. Miren, es 99. Y ahí. Vámonos. Ese pan para hamburguesa también está súper bien, ¿eh? 3 dólares. Vean esto. Muy, muy bien. El de los Hack Dogs, vean. Pan para Hack Dogs, 3.49. Y viene doble, vean esto. Ah, bueno. Esta es la hamburguesa. Esa es la hamburguesa. Perdón, perdón. Todas las vitaminas que tiene Costco, ¿eh? Les voy a dar una pasadita sin nada más. Porque no me puedo detener a hablarles de todas. Porque de hecho ni siquiera sé para qué es buena cada una. Pero bueno, vean, vean. Una simple pasadita. Y bueno, ya nos vamos. Ahorita vamos a ordenar unas pizzas. Salen súper económicas. Una pizza grande por 10 dólares, ¿verdad, David? La pizza está por 10 dólares, ¿verdad? Sí, 10. 10 dólares. Vamos a llevarles unas pizzas a los chicos. Porque hoy no se cocina en la casa. Así es que, bueno, ahorita les enseño las pizzas. Y ya, vámonos a pagar. Sí, ahí está. Quiero hablarles de lo que cuesta este ser miembro aquí de Costco. Coge. Miren, para sacar la tarjeta ejecutiva, que es esta, la negra de ahí, son 120 dólares. Y esa te regresa este 1% al año de lo que gastas. La otra es la gold y es 60 dólares. Y ahí está la business también de 60 dólares. Esas dos es lo mismo en realidad. Pero a mí sí me gusta la ejecutiva porque sí se te regresa un chequecito al año. Algo es algo, ¿no? Y bueno, ahí están los precios para ser miembro de Costco. ¡Suscríbete al canal!